La la la, la la la, la la la, la la la, la 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 Muy cerca del río Ibarre se encuentra Trinidad Paraíso de ilusiones, tierra de prosperidad Navegando en el arroyo, en mi linda enmarcación Se llega a Puerto Almacén, paseo de diversión Trinidad, Trinidad, hecha de albíbal Trinidad, Trinidad de soñación Trinidad, Trinidad hospitalaria Trinidad, me ha robado el corazón Trinidad, Trinidad hecha de albíbal Trinidad, Trinidad de soñación Trinidad, Trinidad hospitalaria Trinidad, me ha robado el corazón La 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 En sus moliendas de caña Donde se prueba la miel Se ven lindas trinitarias Que nos brindan su querer Desde el barrio Rancho Chico Camalviejo y San Vicente Se pasea hasta Pompeya Con su hermoso clima ardiente Trinidad, Trinidad hecha de almíbar Trinidad, Trinidad de soñación Trinidad, Trinidad hospitalaria Trinidad me ha robado el corazón Trinidad, Trinidad hecha de almíbar Trinidad, Trinidad de soñación Trinidad, Trinidad hospitalaria Trinidad me ha robado el corazón Trinidad, Trinidad hospitalaria Trinidad me ha robado el corazón